En el mundo latino, cantos, emergentes españoles, cantera, donde la caja puede ser encontrada y extrañada, cantero, persona trabajando en la caja, y cantería, la caja. La caja es usualmente una minera abierta, pero la caja es a veces extrañada a través de la caja, dependiendo de la caja. Los primeros cajas en Villamayor, que ofrecen la caja a la ciudad de Salamanca, consistían de cajas que se hicieron cuando la caja había ya extrañado.